La verdad que positivo porque a lo largo de estos 10 años he ido siempre haciendo poco a poco cada vez más lo que yo siento a nivel musical, que es lo que me gusta realmente y con este disco ha sido como un poco cerrar un ciclo de 10 años donde he hecho el disco que he estado soñando durante tanto tiempo, con un repertorio de canciones y una variedad y una calidad musical que anteriormente no había podido adquirirla. Es muy complicado porque realmente no está controlado de la manera, entonces para la gente es muy fácil, tiene la misma facilidad para descargárselo bien que para descargárselo mal, lo que pasa es que es muy difícil, hay que reeducar a una generación que considera que las cosas son gratis y no ve mal robar una canción, sin embargo no robaría un pan en una panadería, no tiene el mismo sentido del mal en esas dos actividades diferentes. Bueno, es un disco que merece la pena, con un gran repertorio, tocado en vivo absolutamente todo, con unos musicazos en Nashville, América, Europa, con dos productores de prestigio internacional como Maurice Stern, como Cristian Neucci y la verdad es que está hecho con todo mi cariño, a quien le guste mi música y a quien le guste este es el mejor disco de toda mi carrera y creo que merece la pena y que le den una oportunidad. Bueno, porque durante muchos años de mi adolescencia yo siempre he escuchado grupos anglos que me han gustado mucho y la balada rock siempre me ha llamado mucho la atención. Realmente lo que yo no intento es disfrazar y romper mi voz ni nada, sigo siendo la misma persona, cantando con la misma personalidad, pero sí es cierto que me apetecía un poco más de caña, de guitarras, de ambientes de batería, de guitarras acústicas mezcladas con distorsión, de guitarra eléctrica, todo ese tipo de arreglos le da mucho temperamento y mucha caña y la verdad es que probando y jugando me di cuenta que también molaba y que quería incluirlo en una nueva producción. Bueno, cuidar al máximo detalle cada cosa, cada disco y hacerlo con muchísimo cariño y creo que siempre he cuidado de la gente que me ha apoyado durante tanto tiempo y, no sé, pienso y supongo que sea un poco todo eso. Bueno amigos, soy Gustamante y quería mandar un fuerte saludo a todos los usuarios de Codiario.es. Nos vemos pronto. Un abrazo.